Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Quiero decirle a Nicolás Esteban, el personero del jardín infantil Mi Casita, que muy bonita la actividad y que él es muy noble, humilde y solidario, porque al organizar este evento, él ayuda a muchas personas que no tienen los recursos necesarios para comer. Entonces el lema del evento es Construyendo Sueños de Paz, ¡que viva! Ya pasamos 100 años de soledad Esta iniciativa surge de observar tantas dificultades de la gente, de la gente que tiene bajos recursos y que no pueden tener todos los productos que nosotros muchas veces desperdiciamos. Todos los niños que sufran, que tengan cosas para que todos tengamos un nuevo aire y todos estuviéramos felices. Que todos los niños no tengan guerra ni los papás. Que todos tengan amor y que tengan paz. Que todos los niños vean de tantuja. Quiero contarle al mundo entero Que mi pueblo es corazón de mucho sentimiento Que ha sufrido el desamor de tanto tiempo Y que viva la paz. ¡Que viva la paz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!